¿Qué es el tema de la producción y el reuso? Yo creo que en el tema de la producción y el reuso, la primera pregunta que se tiene que resolver es el para qué lo quiere hacer la universidad y cuáles son las expectativas que tiene alrededor del tema. El tema de la producción y el reuso de recursos genera muchísimas condiciones. Positivas y no tan, digamos que no tan positivas. ¿Positivas en qué sentido? En que fortalece los procesos de innovación, fortalece los procesos de renovación de las prácticas, fortalece la capacidad de los roles de los docentes y también le permite a la universidad fortalecer su oferta de formación. Ese es un mapa que hay que construir y que hay que configurar cuando se habla de recursos educativos porque yo creo que las experiencias que hemos tenido en el país y digamos que las experiencias no tan exitosas que hemos tenido en el país están dadas en que no hemos tenido claros esos fines y esas expectativas en términos de los recursos educativos. Cuando nosotros logramos configurar en una universidad los fines de la producción de este tipo de recursos y cómo esos recursos se configuran para fortalecer los currículos, para fortalecer las prácticas y para abrir una puerta hacia la innovación educativa, yo creo que ahí tenemos un camino que se abre y que puede ser una experiencia exitosa para la universidad en términos del fortalecimiento institucional de los programas de formación, pero también de cómo articula sus otras dimensiones en términos de la investigación que es natural, es decir, tiene que estar articulada con la producción de recursos y de elementos que tienen que ver con su extensión.